Amanda Cárdenas de la ciudad de Guayaquil nos envía un video muy curioso. Fue registrado por las cámaras de seguridad de su urbanización. El reloj marcaba las 3 de la madrugada y en el momento menos esperado, una sombra aparece en escena. Su desplazamiento dura pocos segundos, pero luego se queda en un mismo lugar. Un fenómeno muy pocas veces visto. Los médicos de un reconocido hospital de la ciudad de Quito se llevaron un tremendo susto al ver como de la nada, esta silla de ruedas empieza a moverse, o por lo menos, una de sus ruedas. Quien aparece en esta fotografía registrada en Esmeraldas es Julie Vilela junto a sus dos sobrinos. El problema es que alguien más a quien jamás pudo ver también aparece en la imagen. A Cristian Galarza, del puerto principal, le pareció excelente la idea de tomarse una selfie junto a su mascota. Lo que jamás imaginó es que lograría captar el paso de un espectro en el interior de su hogar. Él nos asegura que en ese momento se encontraba solo. Esta instantánea fue registrada por Marco Delgado en un evento en el centro de Quito. El fenómeno en cuestión pasó inadvertido por mucho tiempo, pero al revisarla nuevamente, logró distinguir a un ser que sobresale entre la gente por su enorme tamaño. Yanahí Villacrés nos explica de dónde apareció este pequeño punto de luz roja. Y Brian Álvarez, el espíritu de lo que parece ser una niña, rondando las oficinas en donde trabaja. Estas fotografías fueron tomadas de manera simultánea desde el bus en el que viajaba Andrés Aguilar, de Guaranda a Ambato. Lo curioso es que solo en una de ellas se manifiesta la silueta de alguien, que aparentemente jamás estuvo allí. No sabemos en qué circunstancias fue registrada esta fotografía, sin embargo, de lo que sí estamos seguros es que algo no está bien. Jimena Quilambaqui no entiende qué pudo haber sucedido. Este inquietante ser fue captado en horas de la madrugada, en la vivienda de Alejandra Rivera. Nos comenta que su cámara de seguridad se activa cuando detecta algún movimiento, y que por la hora y las dificultades en el acceso, nadie, por lo menos de este mundo, pudo haber estado allí. Quien aparece en esta imagen es la hermana de Juan Carlos Zambrano, y junto a ella, el reflejo de una entidad. Si quieres contarnos tus historias de fantasmas, envíanos tus imágenes a nuestra dirección de correo electrónico. ¡Gracias!